Hay que darle el valor que le corresponde a lo que ha hecho Javier Aguirre. No solamente es por la victoria que ha logrado con un equipo de menor tamaño, de menor presupuesto, como el Mallorca, sobre el Real Madrid, sino por su carrera, por la carrera que ha logrado llevar y mantener durante muchos años en un fútbol de mayor dimensión al que se vive en México y en el que están siempre involucrados la mayor parte de los entrenadores mexicanos. Esos entrenadores no han podido dar el salto que sí dio Javier Aguirre, tomando riesgos. Desde aquella ocasión cuando terminó el Mundial del 2002 y él venía de un fracaso porque se sentía que México debía ganarle a Estados Unidos en aquel Mundial de Corea-Japón en los cuartos de final, entonces él decide ir a los Asuna, un equipo que luchaba por no descender en España y muchos levantaron la voz y dijeron, no, ¿a qué va allí? Va a perder el tiempo, va a un equipo que va a sufrir, un equipo que seguramente va a regresar a la segunda división pronto y Javier Aguirre aceptó el reto y ahí está su carrera. Su trayectoria en España ha sido maravillosa. Ejemplar y al mismo tiempo ha sido un ejemplo para otros entrenadores mexicanos que se niegan a abandonar esa zona de confort, la tranquilidad o la seguridad doméstica. La mayor parte de los entrenadores del fútbol mexicano son entrenadores domésticos, por no decirle domesticados. Pero bueno, Javier Aguirre es para mí el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Pero de ahí a considerarlo otra vez para la selección mexicana, creo que esos tiempos ya pasaron. Creo que el propio Javier Aguirre se desgastó muchísimo en las dos épocas diferentes en el banquillo del tricolor. Creo que él mismo no aceptaría otra vez un puesto. No es candidato porque el fútbol mexicano tiene que apostar por algo nuevo, por ideas refrescas, por alguien que tenga el ímpetu, la energía para llevar a este fútbol finalmente a dar el paso de calidad que hace mucho tiempo esperan los aficionados. Javier Aguirre es, para mí, porque no hay forma de medirlo y cada quien tendrá su punto de vista, el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!